¡Suscríbete al canal! ...de mayo, ya casi mitad de mes. ¿Cómo estás, flacos? Bienvenidos, estamos en agenda nuevamente, último programa de la semana. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Sí, ya podríamos decir que estamos en el fin de semana. Sí, tal cual. Último día, una semana muy movidita, con mucha información, y bueno, la tenemos que cerrar de la mejor manera. También repasando la agenda de lo que pasó y lo que se viene, porque hay mucha actividad también en el fin de semana. Tal cual, mucha actividad referida a diferentes ámbitos, entre ellos el deportivo. Este fin de semana está el superclásico, ¿no es cierto, flaco? Boca-River este fin de semana. Exactamente. Si no me equivoco, alrededor de las cinco y media de la tarde del partido, si mal no vi en algún portal. Así que bueno, obviamente, todos vamos a estar atentos a lo que pasa con este partido tan importante para la Argentina. Tal cual. Bueno, también tenemos que hablar del ámbito provincial, por supuesto, esto que se dio a conocer, que digamos no es sorpresa, y que tiene que ver con la detección, en los últimos días, de lo que es la variante de Manaos y la variante del Reino Unido. Estamos hablando del COVID-19, obviamente, también, como ha pasado en otros puntos del país, pasó ahora en Tierra del Fuego. Así que de ese tema también, por supuesto, vamos a estar hablando. Vamos a hablar también del Congreso de la Nación. Hoy, muy tempranito, en la madrugada, aproximadamente a las cinco, finalmente se terminó aprobando la Ley de Educación Ambiental Integral. Vamos a estar también ampliando acerca de este tema. Y bueno, por supuesto, del deporte, que tenemos y mucho también, ¿no? Claro que sí, tenemos mucho deporte, tenemos mucha actividad acá a nivel local, con el automovilismo en pista. Obviamente que hay actividad de mountain bike, hay actividad de pedestrismo en Toluín. Así que vamos a estar haciendo un repaso de las actividades a nivel local, podríamos decir. Incluye lo de Toluín en Laguna del Indio, lo que decíamos del pedestrismo. Y el mountain bike, que va a ser en la zona de María Betty, donde vamos a ver si podemos comunicarnos con José Toranza, que es el organizador. Y vamos a pasar algo de horarios del automovilismo en pista, que es sábado y domingo en el autódromo. Buenísimo, buenísimo. Todo eso con la cobertura de la televisión pública fue INA. Por supuesto, este fin de semana también va a haber cobertura de futsal, ¿no es cierto? Claro. Futsal este fin de semana, así que de a poquito se van reactivando algunas de, me dicen, perdón. De fútbol. De fútbol, perdón. Futsal, dije yo, de fútbol, me dice acá la producción. Así que, bueno, importante, importante que no solo se puedan realizar estas actividades, siempre decimos con los cuidados y sin público, sino también contar con este medio, ¿no es cierto?, la televisión pública, que te transmita este tipo de programas, este tipo de eventos, que en este caso deportivo, que convoca a mucha gente. Mucha gente, y que obviamente la gente últimamente lo venía siguiendo por las redes sociales, porque dentro de lo que es el fútbol se permitía que dentro de cada uno de los equipos haya algún ayudante que esté transmitiendo en vivo, bueno, ahora lo vas a poder ver el domingo en la TV pública fue INA, que es algo muy importante, y respecto al público, sí, está prohibido, lo que sí se está autorizando es el auto público, donde las personas pueden ir a los eventos que están habilitados para auto público, cómo va a ser el automovilismo en pista, pero siempre y cuando se queden dentro del vehículo, y la idea es que no haya más de 4 personas dentro del vehículo. Por ejemplo, el automovilismo en pista va a destinar baños químicos del lado de afuera de la pista, cosa que la gente que estaciona para ver el evento pueda tener el acceso a los baños, porque a veces por ahí eso es lo que más complica. Tal cual, tal cual. Bueno, muchos temas para repasar en el día de hoy, tema que después, como siempre lo decimos, se van ampliando en los programas que tiene la TV pública fue INA durante toda la jornada del día, pero ahora vamos a hacer nuestro paseo virtual que hacemos a través del canal, ¿no es cierto?, a los diferentes puntos de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Comenzamos por Río Grande, ¿le parece? Vamos a ver cómo está Río Grande, que venimos de una semana bastante rara. Hemos tenido días con escarcha a la mañana, días húmedos, está muy variadito el clima. Sí, 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 una temperatura actual de 10 grados, según lo que se puede ver en la pantalla. Húmedo, hoy temprano, seguramente aquellos que arrancaron, no sé, 6 de la mañana, pongámosle, los que ingresan a trabajar a las fábricas, sobre todo al sector del parque industrial, acá también las enseña seguramente alguno que lleva a su mamá, lleva a algún familiar, o que simplemente se levanta temprano. No vamos a decir que porque está grande, ¿no?, pero se levanta temprano, ¿no?, porque, no sé, no tienen sueño. Hoy había mucha escarcha. Sí. Hoy temprano mucha escarcha, te estoy hablando, 5 y media de la mañana, mucha escarcha, ya hay que dejar, como lo decíamos, calentando el auto, sobre todo para poder ver bien, ¿viste?, más allá de no tomar frío, que es innecesario, al salir a manejar, poder ver. Claro. Porque, ¿viste?, que por ahí, muchos, no sé si usted ha utilizado la tarjetita para raspar el vidrio y sacarle... Sí, en algún momento lo he hecho, que por ahí es cuando uno está un poquito más apurado, que necesita que se vaya al hielo rápido para poder ver y salir. Obviamente que uno de los temas que hay que tener mucho cuidado es los lugares y las esquinas donde hay humedad. Sí, tal cual. Donde quedó agua, por ejemplo, hoy a la mañana era escarcha directamente. Sí, sí, hoy hubo escarcha. El vehículo me marcó 2 grados bajo cero. Sí, sí, tal cual. Hoy a la mañana. No sé si es justamente la temperatura justa, pero se notaba que estaba fresco. Sí, 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 tal cual, tal cual. Así que, bueno, así está la ciudad de Río Grande en este momento. ¿Le parece? Vamos ahora al corazón de la isla. Por supuesto, un abrazo grande para la gente de Toluín. En este momento la temperatura actual es de 8 grados. Hermoso paisaje, como siempre, que nos regala Toluín con ese cartel de bienvenida. Y un verde, bueno, incomparable, ¿no? Sí, 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 obviamente. Y no nos cansamos de decirlo porque siempre uno... Toluín lo disfruta con calor, lo disfruta con frío también, porque es un lugar muy agradable. Uno va en invierno y disfruta estar en Toluín. Sí, sí, la verdad es que sí, sí. Bueno, hoy 8, la actual temperatura en el corazón de la isla. Vamos a seguir ahora para Ushuaia. Nos vamos al sur, al sur de la provincia, para contarles que en este momento la temperatura actual es de 8 grados. 8 grados la actual temperatura en Ushuaia. Un abrazo grande, por supuesto, a toda la gente que nos sigue a través de Canal 11, la televisión pública de Ushuaia, que también nos regala estas hermosas imágenes, en donde de a poquito el que está en la casa, ¿no es cierto?, les sirve para ponerse en tema de cómo viene la provincia. Claro. Uno, primero, el que está en casa no sabe ni lo que pasa afuera. Exacto. Es muy normal que diga, oye, ¿en serio está feo afuera? Parece que está lindo porque hay sol. Bueno, y ni que hablar de las ciudades como Toluín, Ushuaia, y bueno, vamos a ver ahora las Islas Malvinas, las Islas Malvinas, a ver cómo está a esta hora de la tarde, ya 8 minutos de las 13, una temperatura actual de 7 grados, agradable, agradable también. Sí, sí, parece que está, al amanecer esa imagen, y como vos decías, 7 grados con una sensación térmica de 1 grado, está muy parecido a lo que estamos nosotros. Estamos cerquita. Claro, claro que sí. Al amanecer, bueno, ayer fue una de las grandes imágenes que, ayer y antes de ayer, el amanecer fue guino, ¿no es cierto?, hubo gente que hablaban en la radio, se frenaba, se frenaba al lado de lo que es el canal de Bill para sacar la foto de un amanecer impresionante, un color rosado, un color medio anaranjado, así hermoso amanecer el que tenemos en Tierra del Fuego realmente. Bueno, seguimos, vamos a la Antártida Argentina, ahora sí nos vamos para la base Marambio para contarles que en este momento la actual temperatura es de 4 grados, también agradable, ¿no es cierto?, para el lugar que estamos diciendo y que venimos hablando de temperaturas muy bajas, no es el día hoy. Claro que sí, una temperatura de 4 grados, como vos decías, y una sensación térmica de 0 grados. Bien, bueno, así está entonces la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Rápidamente, si te parece, Flaco, comenzamos a desarrollar algunos de los temas principales que en su momento lo hablamos cuando ocurría a nivel nacional, cuando detectaron la variante, recordemos, del Reino Unido y de Manaos, ¿sí? Comenzó a generarse toda una serie de preguntas, ¿no es cierto?, a la gente a ver qué era lo que iba a pasar, porque era un poco lo que se temía. Para ser realistas también era algo que se esperaba, ¿sí? Así como llegó el COVID a la Argentina, que llegaran las diferentes variantes, no es novedad. El tema era que, bueno, finalmente fue noticia, fue precisamente declarado, ¿sí?, por las autoridades de nuestro país y de nuestra provincia. Vamos a hablar antes, ¿sí?, de los hisopados que se están realizando en este momento, Flaco, ¿no es cierto? Exactamente, en este momento se están realizando, y ya lo habíamos anunciado, en el playón del gimnasio de la Margen Sur, que está ubicado ahí en Gonska, 490. Comenzó a las 12 y se va a realizar hasta las 14 horas, ahí en la Margen Sur. Y este es el operativo Cuidar número 11, ¿sí? Ya estuvo por distintos lugares y esta es la oportunidad número 11 que se realiza este operativo, donde tranquilamente uno va con el vehículo, que ya lo hemos dicho varias veces, es muy sencillo, lo primero que hacen, el primer paso es tomarte los datos, ¿sí?, hay que llevar el DNI, que es obligatorio, te toman los datos, el número de celular, ¿por qué? Porque después de hacerte el hisopado, te envían el resultado aproximadamente entre 40 minutos y una hora por WhatsApp, en el caso que no tengas WhatsApp, podés dar un correo o buscar la forma de cómo te lo van a enviar, pero es algo muy rápido y las personas que no tienen vehículo pueden ir caminando, van a tener prioridad porque obviamente si toca un día muy frío le dan la prioridad a las personas que vayan caminando, pero bueno, volvemos a repetir, es para que también uno se saque las dudas de este posible refrío y si es refrío o no es refrío, bueno, la mejor forma es esto, es gratuito, es también parte de ser uno responsable y decir, bueno, antes de hacer una macana y salir al almacén, al supermercado, primero ante la duda hacemos esto y después nos quedamos tranquilos si te dicen que fue negativo. Tal cual, tal cual, es una manera de continuar cuidándonos, como siempre lo decimos, se vienen realizando estos testeos espontáneos, como le han llamado dentro de este plan que se viene realizando en las diferentes ciudades de la provincia, tiene como objetivo, como decíamos, conocer el estado de salud que tenés. Y bueno, tenemos que hablar, por supuesto, de la reunión que realizó el Comité Operativo de Emergencia, el COE, seguramente lo han escuchado nombrar muchas veces, y en este caso con los diferentes representantes de las ciudades, de los municipios de la provincia. Esto es para tener una visión de cómo viene la situación a nivel provincia, y también para informar acerca, como decíamos, de la confirmación de los casos con variantes de Reino Unido y Manaos. Estamos con Adriana Benetucci, la doctora Adriana Benetucci, ella es infectóloga, es una de las responsables y está en el equipo que lleva adelante la inmunización en los diferentes puntos de la provincia. Doctora, ¿cómo le va? Gustavo Giglioni y Darío Medina la saludan. Buenas tardes, Gustavo, Darío, ¿cómo están? Muy bien, ¿usted cómo anda? Muchas gracias por su tiempo. Sabemos que vienen trabajando a mil y bueno, es doblemente valorable poder hablar con usted hoy, sobre todo teniendo en cuenta estas últimas noticias, esto que fue noticia, esta última información que se recibió respecto a la confirmación, ¿no es cierto?, de casos con variantes de Reino Unido y Manaos, acá en Tierra del Fuego. Sí, es así, estaba dentro de lo esperado, porque sabemos que esas cepas ya estaban circulando en el país hacía tiempo, y bueno, esto fue parte de un estudio, todas las provincias participan de la vigilancia de estas nuevas cepas, a cada provincia le toca una semana determinada para enviar las muestras al Instituto Malverán, y es como que sacamos una foto de lo que está pasando en el lugar, en ese momento, en esos días. Cuéntenos, a ver, estos casos fueron detectados ahora en la última semana, cuántos son los casos, y se sabe de dónde provienen, esto en vistas de saber, ¿no es cierto?, tener una trazabilidad de cómo es que llegan a la provincia, ¿no? Claro, estos casos son de Ushuaia, ¿sí? Y justamente lo que se envían son muestras de la comunidad para poder analizar, para saber si está circulando el virus en la comunidad, ¿sí? La trazabilidad remota de las cepas, bueno, no se responde solamente con este estudio. Bien, bueno, a partir de ahora, ¿qué cambia en la provincia? Es decir, ¿qué riesgos implica saber que están circulando estas dos nuevas variantes? Tenemos que seguir con los cuidados, cumplir los protocolos, mantener las medidas de prevención, el distanciamiento entre personas, la ventilación, usar tapabocas y la higiene de manos, y las actividades que están permitidas hacer, que son, en este momento, la mayoría, cumplir los protocolos que corresponden. O sea, en el lugar que está permitido hacerlo, con la cantidad de personas que corresponde hacerlo, ¿sí? Nosotros no sabemos cuánto va a durar la pandemia, ¿sí? Sabemos que seguramente durante este año no se pueda controlar el virus, y tenemos que estar preparados también a que el virus pueda ir cambiando, como ha cambiado este año en el mundo. Por eso, han aparecido estas nuevas cepas que tienen mayor transmisibilidad, es decir, que por cada persona que se infecta hay más casos secundarios. Por eso, se debe continuar con el plan de vacunación en la medida que estén las dosis disponibles. Sí, aclaramos que estas cepas no son resistentes a la vacuna que disponemos, y mantener las medidas de prevención. Sabemos que las personas aún vacunadas pueden infectarse, que generalmente hacen cuadros más leves los que están vacunados, pero pueden transmitir el virus. Doctora, Gustavo le habla, estaba escuchando atentamente, respecto a estas personas que fueron contagiadas con estas nuevas cepas, ¿ustedes le hacen un seguimiento para saber con qué personas estuvieron, como para saber, o de dónde vinieron, cómo se contagiaron, cómo se maneja una situación así? Sí, todos esos datos están como de todos los casos de infección, en todos los casos se releva si viajaron, si no viajaron, con qué personas tuvieron contacto, se aislan a los contactos, eso antes de saber la secuenciación, porque este resultado lo tenemos varias semanas después. De hecho, para poder enviar las muestras a estudiar, debían estar todos los datos completos, no solo la muestra, sino todos los datos que se relevan siempre ante el caso sospechoso. ¿Y estas personas, alguna de ellas, ya tenía alguna vacuna puesta o todavía no? No sabría decirle porque son personas de Ushuaia, así que no conozco en profundidad los casos, pero lo puedo consultar. Bien, ¿y la cantidad de personas? No vamos a preguntar nombres, obviamente, pero sí, ¿cuánto es la cantidad? Es lo que salió en los medios, 11. Bien, bien. 11 muestras. Doctora, yo le quería preguntar si podía aclarar un poquito más acerca de las vacunas, lo que mencionaba para por ahí traer tranquilidad. Las vacunas que se están recibiendo y que se están aplicando en el país y la provincia, entonces, servirían también en este caso para estas nuevas variantes que hay. Sí, sí, sí. Eso es lo que tiene que saber la gente, que, bueno, la cepa que aparentemente no cubre las vacunas que están disponibles en el mundo es la sudafricana, que no son estas. Y le quería preguntar también respecto a esto que se habla de variantes y de cepas, para traer un poco de claridad, ¿qué diferencia hay entre una variante y una cepa respecto a las vacunas, no? Sí, es como que la variante sería un pariente menor de la cepa. Los virus se agrupan de acuerdo a sus características, en familias, en tipos de virus y de acuerdo a la variabilidad que tienen en sus genes, cuando esa variabilidad es importante, se habla de una cepa distinta. Pero que no es tan distinto como para ser de otra familia de virus, ¿sí? Y la variante es una muestra, un caso que es distinto a los demás y que merece estudiarse. Bien. Y acá, entonces, a ver, en estos casos puntuales que estamos hablando, ¿estamos hablando de cepas o estamos hablando de variantes? Porque había generado un poco de confusión eso en los medios cuando se decía que, por un lado, todas las vacunas que ingresan a Argentina sirven porque se habla de la misma cepa con diferentes variantes, no de diferentes cepas. Claro, pero también cubren a la cepa de Manaos. Está bien. Entonces, estamos hablando de la variante del Reino Unido y de una cepa de Manaos. Lo pregunto realmente porque generó un poco de... de confusión todo este tipo de información. Si quiere, lo consultamos con la gente del laboratorio porque se usan... A ver, se usan como sinónimos a... Sí, no puedo llegar a entender cuál es la confusión. Digamos, para la comunicación se usan como sinónimos, variante o cepa. Lo que pasa es que cuando es suficientemente diferente se habla de cepa. Por eso hablamos de la cepa de Manaos, no de la variante de Manaos. Perfecto, perfecto. No, está bien, está bien porque... O la cepa de Reino Unido, no variante de Reino Unido. Perfecto, perfecto. ¿Cómo continúa ahora el plan de vacunación? Bueno, el plan de vacunación continúa para las personas mayores de 60 que no se hayan vacunado todavía, las personas de 18 a 59 años con factores de riesgo y las personas con... y parte del personal estratégico que ya se empezó a vacunar como son las fuerzas de seguridad y el personal docente, ¿sí? No todos ellos todavía, sino que se ha empezado a seleccionar a las personas que tienen más de 45 años o que, por ejemplo, en el caso de los docentes, estén frente al aula, sean de nivel inicial, especial o de EGB1. Bien. ¿Y cuántas personas más o menos se están vacunando por día acá en la provincia? ¿Tienen un número? Y eso es variable porque depende de la disponibilidad de dosis, ¿sí? Pero aproximadamente se va... O sea, si tenemos las dosis y se pueden dar todos los turnos, se vacunan más de 1.000, 1.100 personas por día. Qué buen número, qué buen número. ¿Y están las dosis generalmente como... Esto teniendo en cuenta la información que nos ha llegado respecto a que están llegando muchas vacunas, ¿están llegando dosis realmente acá a la provincia, entonces? Sí, tuvimos un impas estos días porque estuvo demorado la distribución del último envío de Sputnik, del avión que llevó el lunes a la Argentina, pero este fin de semana se inicia su distribución. Bien. Bueno, una vez más y por último, ¿cuáles son los cuidados que hay que tener teniendo en cuenta que se viene un fin de semana nuevamente en donde la gente por ahí realiza actividades, donde se relajan, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las cuestiones a tener en cuenta? Bueno, siempre nos cansamos de decirlo, pero que no están permitidas las reuniones sociales, las actividades que están permitidas hay que hacerlas cumpliendo el protocolo, mantener el distanciamiento, usar tapabocas, la higiene de manos, la ventilación también es sumamente importante, por más que sea invierno y tengamos frío, tenemos que tratar, intentar en los hogares, en los trabajos de hacer la ventilación cruzada, es decir, de abrir ventanas o puertas que sean opuestas para que el aire pueda circular, pueda desplazarse. Bien, y por último, no quiero olvidarme de esto. Sí, dígame. Que también esto viene a colación de que viene el invierno y siempre tenemos que prevenir las intoxicaciones con óxido de carbono. Entonces, la ventilación también tiene esa ventaja. Bien, sí, sí, tal cual. Le quería preguntar por último también, porque se está dando en paralelo el plan de vacunación contra la gripe. ¿Cuántos, recordémosle a la gente, cuánto tiempo tiene que pasar entre una vacuna, si por ejemplo te vas a vacunar contra el COVID o te vas a vacunar contra la gripe, qué tiempo tiene que haber entre una vacuna y la otra? Y tiene que cumplir, respetarse un intervalo por lo menos de 14 días, sí, con respecto a la vacuna COVID, antes o después de la vacuna COVID. Bien. Bueno, doctora, le agradecemos mucho la información, le mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Hablábamos con la doctora Benetucci, entonces, que forma parte del equipo, entonces, que lleva adelante todo este plan de inmunización a nivel provincial. Es importante el número de personas que se está vacunando y también, bueno, es importante esta información, lo decíamos, ¿no es cierto?, al iniciar el programa, por ahí es noticia en Tierra del Fuego, pero también era algo esperado, era algo esperado, porque así como llegó precisamente el virus a la Argentina, era muy importante que era muy posible que las variantes y las cepas también lleguen a Tierra del Fuego. Sí, sí, obviamente, y 11 es el número que nos dijo recién de la cantidad de personas contagiadas con estas cepas. Por eso venía mi pregunta específicamente, porque cada una de esas personas, no sé si son familiares o tienen familias, y por ahí para tratar de buscar la forma de que no se expanda. Tal cual. Pero bueno, sabemos que es imposible pararlo, porque por algo se movió tan rápido el virus en el mundo y se sigue moviendo, así que bueno, por lo menos para tener un control de las personas cercanas. Tal cual. Y algo fundamental que mencionaba entonces es que las vacunas que están llegando tanto al país como a la provincia sirven, sirven incluso para estas variantes y para estas cepas, para estas nuevas cepas que conocemos nosotros ahora en Tierra del Fuego. ¿Esto qué hace? Bueno, que no retrase el plan de vacunación, porque sería completamente distinto el escenario si, por ejemplo, se detecta la cepa sudafricana en donde la vacuna contra el COVID no haría efecto. Ese sería otro el escenario. Así que por el momento podemos decir que lo que se puede hacer es desde el gobierno continuar con las vacunas, ¿no es cierto? La persona tiene la decisión de hacerlo libremente o no, vacunarse. Y por el otro lado a lo que siempre apelamos es a la responsabilidad, algo flaco que vos mencionabas en el día de hoy, la responsabilidad individual que genere contagio de responsabilidad a lo colectivo. Que a eso apostamos, por supuesto. Claro que sí. Tenemos que seguir cuidándonos. El virus no se terminó. Y esa es la parte que tenemos que entender de que, y por más que estemos vacunados, nos podemos contagiar igual. Sí, totalmente. Con una o con dos dosis, igual te podés contagiar. Te va, va a ser más leve porque tu cuerpo como que está preparado para recibir el virus y no te va a pegar tan fuerte. Pero igual hay que cuidarse. Hay que cuidarse. La gente que se vacunó tiene que mantener el mismo cuidado. Exactamente. Sobre todo ahora en invierno que se puede confundir con una gripe, con un resfriado, con alguna alergia estacional y demás. Bien, 27 ya de las 13 tenemos que hacer la primera pausa. Tenemos más temas para repasar ya en este viernes, 14 de mayo, como decimos, con muchos temas que tenemos en agenda que después seguramente se van a estar ampliando. Hacemos la pausa. Bueno, ayer estuvimos hablando de los talleres de estimulación para adultos mayores. de los talleres flacos, decíamos, una muy buena propuesta, sobre todo en esta época de cuarentena que se vivió en el último año y en donde muchos adultos mayores precisamente han quedado sin sus actividades, sobre todo en donde tienen la posibilidad de socializar, con sus compañeros, con sus amigos. Lo hablábamos también con el psicólogo Juan Martín Flor y te acordás cuando él se refería a la importancia de estos lazos y precisamente de esto tiene que ver la comunicación que tenemos porque se están realizando estos talleres y estamos en este caso con Matías Ramos que es subsecretario de adultos mayores. Te damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Matías? Te saluda Gustavo y Darío. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para vos. ¿Qué tal? Gracias por el tiempo. Bueno, hablábamos precisamente de la importancia, ¿no es cierto? de estos talleres de estimulación sobre todo destinados a adultos mayores. Contanos un poquito, ayer estuvimos hablando, pero bueno, amplianos acerca de la importancia de estos talleres. ¿Cómo nace esta propuesta? Sí, como bien decían ustedes, se están llevando adelante talleres de estimulación de las funciones cognitivas. Es una actividad que se desarrolla en conjunto con el Departamento de Programas para las Personas Mayores del Ministerio de Salud de la Provincia y está destinado a las personas mayores que participaban del Hogar de Día y Centro de Actividad del Lazo de Amor de acá de la ciudad de Río Grande. Durante el mes de mayo estará destinado a esas personas que participaban frecuentemente en las actividades del hogar y a partir de junio lo abriríamos para el resto de la comunidad de personas mayores. ¿De cuántas personas estamos hablando en este momento? Hoy tenemos una capacidad reducida por los cupos. Estamos haciendo todas las actividades y talleres que hacemos son hasta nueve personas. Así que lo tratamos de hacer en varios días de la semana y hoy por hoy están asistiendo alrededor de 20 adultos mayores. Bien. ¿Quiénes están a cargo de estos talleres? Sabemos que es un equipo interdisciplinario, vos lo mencionabas. ¿Cuáles son las áreas que están participando? Como te mencionaba antes las áreas que participan son la subsecretaría del adulto mayor de la provincia en conjunto con el departamento de programas para personas mayores perteneciente al ministerio de salud de la provincia. Bien. ¿Profesionales? ¿Qué profesionales de la salud están acompañándolos? Hoy por hoy la que está llevando adelante esta actividad es la doctora Paola Ocelli y bueno en conjunto con los equipos técnicos del Ministerio de Salud de la provincia y los equipos técnicos de la subsecretaría del adulto mayor. Bien. Las trabajadoras que... Matías por mi lado Gustavo te habla los adultos que quieran ser parte de estos talleres ¿cómo pueden hacer para comunicarse y para poder inscribirse? Nosotros tenemos la página del Ministerio de Desarrollo Humano donde difundimos las actividades y también tenemos un número las 24 horas de guardia desde la subsecretaría del adulto mayor que lo hemos mantenido durante toda la pandemia y va a seguir activo. Ese número de celular es 2964-6287-78. Bien. Y las actividades que realizan los adultos ¿las deciden ahí en el momento con los profesionales o cada uno se puede inscribir en un taller distinto? Hay bastantes actividades que estamos llevando a cabo con distintas áreas de gobierno por ejemplo con la Secretaría de Deportes estamos trabajando en conjunto con actividades como tenis de mesa Tejo y Newcom con la Secretaría de Cultura estamos trabajando en los talleres de folclore tango música, terapia aprende a usar tu celular es una actividad que la pensamos teniendo en cuenta el acceso a las nuevas tecnologías para las personas mayores. Creo que durante esta pandemia donde lo virtual ha sido protagonista se ha visto esa diferencia que siempre estuvo entre el acceso de las nuevas tecnologías a las personas mayores hacia el resto de la sociedad. Entonces creo que como Estado tenemos que seguir trabajando en implementar políticas públicas para que el acceso a las nuevas tecnologías sea para todas las edades. También estamos trabajando en un programa que se llama Educación Ambiental y Huerta que tiene como objetivo estimular el consumo y el cultivo de sus propios vegetales y la reutilización de elementos descartables. Toda actividad que realizamos desde el área está destinada a fomentar la autonomía y la interacción con el entorno social y natural y bueno la transmisión de saberes para un envejecimiento activo y saludable. Bien, ¿qué les dicen los adultos que participan? ¿Cuál es la devolución que hacen respecto a este tipo de talleres? Ellos la verdad que han sido durante este proceso de pandemia los más responsables ellos han sido los que más han respetado a rajatabla todos los protocolos entonces creo que nosotros tenemos que seguir trabajando para seguir ampliando estas capacitaciones y que la oferta sea aún mucho más por eso estamos trabajando para abrir nuevas actividades nuevos talleres a partir de la semana que viene y ellos se suman la verdad que hay un hay un protagonismo muy grande de ellos y son bastante activos en lo que respecta a la participación presencial. Bien, esto se está realizando en el IPRA ¿no es cierto? Los talleres de estimulación para adultos mayores para prevenir el deterioro cognitivo sí después estamos trabajando en los yaganes con deportes estamos trabajando en el CEPAR y bueno las próximas actividades que abramos las vamos a estar también difundiendo Bueno Matías te agradecemos mucho tu tiempo un abrazo grande Muchísimas gracias a ustedes que tengan buenas tardes Gracias Bueno lo decíamos ¿no es cierto? la importancia de que nuestros adultos mayores puedan tener actividades con adultos mayores precisamente muchas veces uno puede ir a visitar a su tío a su abuelo algún amigo que pueda tener pero es importante que ellos puedan continuar manteniendo estos lazos ¿no es cierto? y sobre todo trabajando con con profesionales cuando le preguntaba respecto a qué tipos de profesionales nos mencionaban a nosotros que se hablaba también de acompañantes terapéuticos de en este caso licenciados en psicología terapia ocupacional son todos profesionales que están preparados precisamente para poder trabajar sobre las necesidades puntuales que tiene cada uno de nuestros adultos mayores como decían en principio hay un grupo reducido para todos aquellos que se presenciaban que iban a lazos de amor al hogar de día lazos de amor y después se va a estar abriendo la comunidad para el mes de junio así que es una buena propuesta si vos tenés algún familiar algún amigo algún conocido que quiera realizar una actividad en grupo esto es realmente muy bueno porque aparte es una actividad cuidada donde hay profesionales que van a estar y se van a respetar los protocolos y aparte que tienen una variedad importante dentro de los talleres y esto que explicaba el uso del celular creo que es algo muy importante ¿por qué? porque lo que hablábamos sí, totalmente claro para los adultos a mí me pasa con mi mamá que por ahí a veces le cuesta un poco pensé que le pasaba a usted no, no todavía no todavía no pero por ahí sabemos que cuesta un poco hay muchas cosas que se hacen directamente por las redes sociales o por el celular o por una aplicación ¿cuántos tienen a su abuela que está esperando decir ay llegaste por favor sacame el turno que necesito ir a ANSES o sacame el turno que necesito ir al banco y uno por ahí lo hace súper fácil pero por ahí para ellos es un poco más complicado y esto de que alguien tenga ese tiempo que ellos necesitan para poder aprender a cómo se usa el celular creo que es buenísimo y así un montón de cosas más y aparte en poder hay mucho el hecho de hay un antes y un después entre una persona que no sabía utilizar algo y sí después aprendió es bueno fundamental realmente este tipo de actividades así que el reconocimiento en este caso a la secretaría subsecretaría del adulto mayor te quería contar flaco una muy muy buena noticia y es que seguramente vos ya lo sabés flaco pero la televisión pública fueguina está en la TDA vos tenías esto también en la televisión digital abierta esto es algo que la gran mayoría todos lo pueden hacer porque es muy fácil poder encontrarla está obviamente la forma hay un código QR que hay que escanear obviamente uno lo escanea con el celular obviamente y te lleva ese es el código ese es el código QR una aclaración porque el otro día me pasó y esto no tiene que ver con edades tiene que ver con conocimiento con conocimiento simplemente bueno tampoco sabe no pero era un pibe de mi edad que le digo yo no usaste el código QR no sé no tengo el programa instalado pero con la camarita del celular con la cámara del celular si vos te acercás a ese código QR que es lo que era antes el código de barras viste que el código de barras vos marcabas y dentro de un banco de datos te aparecía toda la información es exactamente lo mismo es la versión moderna del código de barras a esto vos lo captás con la cámara del celular te acercás te acercás al televisor es más si están en la casa podrían hacerlo ahora si acercarse con el celular con la cámara del celular de la televisión a la televisión y escanearlo y escanearlo obviamente que ese código te abre un video explicativo de como uno puede conectar su televisor para poder recepcionar la TDA bien donde ahí adentro la TDA en el 27.1 en el canal 27.1 vas a encontrar la TV Pública Foina 27.1 exactamente donde en la TDA aproximadamente hay 30 canales no es que solamente está este vos después una vez que activaste la TDA escaneas todos los canales como a veces cada tanto uno hace para que los canales se vean bien escaneas los canales te va a buscar todos y bueno dentro de uno de esos que es 27.1 está la Televisión Pública Foina bien ¿tenemos video explicativo de esto dicen? no o yo entendí mal ¿tenemos un video explicativo? ¿tenemos el video? bueno igualmente no es tan difícil hacerlo ahí está el código de barra no se haga el canchero ahora no bueno a ver lo tenemos a ver bueno se entendió ¿no? se entendió yo le voy a decir como fue mi caso yo que hice yo tengo conectado el video cable ¿usted tiene la TDA? yo tengo la TDA yo tengo conectado el video cable en mi televisor lo desconecté y le puse a una vio las cajitas derivadoras para conectar otro televisor bueno puse una cajita de esa y uno de esos lo puse en el video cable y el otro lo puse en la antena entonces el mismo video cable te hace de antena y ahí podés pasar a salir de video cable y pasar antena al televisor y ahí escaneas los canales y está la TDA que bueno bueno y lo más lindo es que la TDA perdón la televisión pública fue bien está en la TDA así que podemos llegar a diferentes puntos del país también con esto ahí tenemos el código va a estar durante todo el día si vos lo ves animate agarrá la cámara así como cuando estás todo el día con el celular lo vas a sacar una foto sacas la foto y te va a mandar a este instructivo entonces para saber no es cierto precisamente cómo poder instalar la TDA en tu televisor una muy buena propuesta y sobre todo flaco porque cuando hablaba de TDA sabés que me imaginaba yo una antena yo ya me veo instalando la antena gigante esta claro también está en HD o sea antes lo que era antena no tenías alta calidad en este caso la TDA está en HD hay canales que están en HD y justamente la TV pública Foguina está en HD así que es una opción más que tener de poder ver de poder vernos a nosotros tal cual ni más ni menos ni más ni menos pero es fácil es fácil pruébenlo búsquenlo recuerden que tiene que pasar el televisor de videocable a antena y ahí hacer el escaneo de canales para encontrar todos los canales que están dentro de la TDA y parar ahí en 27.1 que estamos nosotros bien tenemos algo para el fin de semana en la TDA nosotros que tiene que ver con partidos este fin de semana tenemos partidos en vivo que van a ser el domingo a las 13 horas se va a transmitir un partido desde Ushuaia que es la final del torneo de fútbol 11 AFA bien a las 13 horas y a las 15 horas de acá de Río Grande se va a estar transmitiendo la final de fútbol 11 entre Camioneros y Real Madrid así que es buen momento para activar y poder verlo por la TDA estos dos partidos en vivo de fútbol que bueno como decíamos hoy cuánta gente es amante del fútbol y en este tiempo no lo podía ver bueno ahora lo vas a poder ver por la TV Pública Foguina bien tenemos que hacer la pausa estamos a 13 de las 2 de la tarde en este viernes ya viernes 14 de mayo con muchos temas para continuar repasando pero tenemos que hacer como decíamos la segunda pausa te invitamos a que te quedes porque hay mucho más en agenda ya venimos bueno no solo vamos a hablar de salud en este caso también tenemos que hablar por supuesto de deporte flaco porque hubo actividades pero también se vienen otras para el fin de semana exactamente el fin de semana tenemos actividad hablando de pedestrismo porque en Tolvín se están realizando las inscripciones para una competencia que se denomina vuelta a la laguna esto va a ser en Laguna del Indio obviamente y es una actividad Darío que también junta mucha gente como hablábamos el otro día el mountain bike este tipo de actividad también junta mucha gente muchos adeptos y es parte de esto de estar al aire libre como se puso claro de manifiesto la necesidad de estar al aire libre y ya no importa la época del año antes esperábamos el verano para decir bueno a ver que hacemos hoy al parecer durante todo el año si obviamente que si y bueno por eso justamente vamos a charlar con Manu Barrientos quien es el encargado de realizar esta competencia Manu como estas buenas tardes Gustavo y Darío te hablan hola chicos como andan buenas tardes bien todo bien Manu agradecerte por tu tiempo y bueno justamente estábamos comentando de esta vuelta a la laguna que es una competencia que va a tener 10 kilómetros en la parte competitiva y 3 kilómetros en la parte juvenil podríamos decir ¿cómo se está preparando todo esto? como decís 3 kilómetros competitivos perdón 3 participativos y 10 competitivos y va a ser dentro del mismo circuito estamos ya tratamos de marcar te comento va a estar en la laguna del Indio se va a alargar de la laguna del Indio desde el famoso Quincho hacia Sentido a la Hostería Caiquén sobre el sendero de las motos bajamos hacia la lengua y ahí nuevamente hasta el viejo sendero de las motos José de Teucás hasta la zona de reserva y ahí volvemos esos serían los 10 competitivos y los 3 que es para la familia o los que recién están arrancando la actividad la lengua únicamente la lengua la lengua de la laguna la dificultad debe ser media podríamos decir porque tiene mucha parte del costado del lago donde hay piedra donde es un piso más pesado ¿puede ser así? Exactamente sí la dificultad máxima es de los 3 kilómetros y medio que vamos rodeando el lago se hace pesado aparte ha subido en estos días así que está bastante pesado el piso bien y inscripciones ya cerraron o están cerrando hoy recién acabamos de cerrar tuvimos dos atrás un ratito pero ya por el tema del seguro y tenemos que asignar horarios de largada y todo eso que lleva mucho tiempo tuvimos que cerrar las inscripciones ¿y cuál fue el número que dejó de resultado estas inscripciones Manu? 78 inscriptores bien buen número y la verdad que sí para hacer la época del año que estamos que ya medianamente está frío y todo lo que suma demasiado número bien ¿cómo se va a organizar la competencia? ¿se va a alargar por grupos? ¿se van a alargar todos juntos? porque todo esto va ligado a las autorizaciones del COE mira 10 de la mañana tenemos llega la ambulancia y ya empezamos los preparativos para la alargada nos habilitaron de 20 competidores cada media hora esa va a ser la forma de alargada y a sorteo ah bien bien pero grupos de a 20 en los dos casos en los que corren los 10 y los que corren los 3 van a ser grupos de 20 exactamente con una distancia de cuánto entre grupo y grupo media hora media hora entre grupo y grupo bien bien bueno buenísimo ustedes le habían calculado tener este número de inscriptos o fue sorpresa para ustedes no la verdad que fue sorpresa yo calculaba mucho menos del que el último 30 que usted presenta de la reserva claro como te decía por el frío y todo la dificultad estamos menos pero la verdad que vamos asombrados con la cantidad de gente y muchos chicos que es lo lindo esto que se va sumando gente nueva bueno bueno te saluda Darío te quería preguntar respecto al clima precisamente hablabas vos de que lo sorprendió el número tienen idea cómo va a estar el clima este fin de semana y también saber si esta es una actividad única o si tienen algún calendario para lo que resta del otoño y el invierno Darío cómo estás mira estamos te respondo lo último estamos trabajando en nocturno con Marcelito Maslow la fecha que vamos a hacer ahora una fecha que hacemos dos años pero era triatlón y no nos autorizó el COE por eso tuvimos que postergarla y hacer la carrera de pediatrismo pero ya estaba en el calendario bien ¿y continúa esto? ¿va a haber algo más para el otoño para el invierno? ¿cuándo sería? la próxima ¿cuándo sería? el mes que viene es un nocturno dentro de la misma zona estamos trabajando en eso a ver el tema de a ver si podemos el tema de las linternas todo eso estamos laburando en eso está bien desde tu experiencia ¿qué opinás respecto a esto de que se ha sumado tanta gente ¿no es cierto? en el último tiempo sobre todo y se le ha dado valor a lo que es la actividad al aire libre? y lo personal es hermoso ver que la gente practique deporte es algo lindo y más ver los chicos el semillero es algo lindo es algo lindo así que contento vos hablabas de que hay una categoría competitiva también hay una categoría participativa contémosle un poquito a la gente cómo son estas estas situaciones así recreativas participativas qué es lo que hay que tener en cuenta para poder participar precisamente por ahí genera un poquito de susto y quizá es una actividad que te termina atrapando tal cual lo de los 3 kilómetros es animarse animarse hay casos que se han anotado padres con los hijos para empezar a hacer actividad eso es algo eso es algo que es lindo no tiene precio ver las familias que juntan cada deporte es algo hermoso claro y es algo que es algo que te lleva te lleva como todo Manu es algo que se ve cada vez que hacen las competencias se mueven las familias directamente no es que el corredor va solo por lo general hemos visto que van las familias y acompañan al corredor y hay varios que corren la pareja también no solamente que uno solo y está bueno esto porque lo que vos decías esta participativa es para cualquiera nada si no llegas a hacer los 3 kilómetros no pasa nada porque no es algo que si o si tenés que hacerlo dentro de un tiempo establecido es lo que dice la categoría participativa solamente si tal cual no hay tiempo no hay tiempo vos tomate tu tiempo largas y nosotros te vamos a estar esperando la cosa que llegue y vuelvas a tener tu premio y vuelvas a tener el mismo aliento que los que van a competir es para todos iguales aparte de un incentivo hay que incentivar a la gente claro y es como vos decías ahora cada vez se ve más esto de la familia te recuerdo cuando eras chico te iban te dejaban te miraron un rato y nada más ahora no ahora van todos juntos claro Manu y respecto al público puede ser puede tener presencia de público o autopúblico es autopúblico es autopúblico si es autopúblico va a estar en el estacionamiento desde el lado del quincho hacia el sur el estacionamiento del auto bien llega el participante le entregamos el premio a todos los participantes la hidratación y tienen que dejar el lugar la premiación la vamos a hacer como la última edición la vamos a mandar al domicilio o al lugar de que sea el primer el quinto puesto general masculino y femenino bien bueno buenísimo Manu la verdad que muy clarito todo obviamente que te agradecemos te felicitamos por el trabajo que venís haciendo y seguramente vamos a estar en contacto más adelante para saber los resultados de esta competencia buenísimo muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta y espero tenerlos hasta el fin de semana si vamos a hacer todo lo posible Manu así que te mandamos un fuerte abrazo muchas gracias otro para ustedes hasta luego bien Manu Barrientos quien está en la organización de este evento Vuelta a la Laguna una competencia de pedestrismo como nos decía 10 kilómetros competitiva 3 kilómetros participativa así que bueno interesante gran número de inscriptos casi 80 inscriptos es un muy buen número Totalmente Vamos ahora a cambiar de tema si te parece Flaco salimos un ratito del deporte esta actividad como decíamos que cada vez suma a más gente y vamos a hablar de anuncios por parte de Nación en este caso para invertir en Tierra del Fuego es una buena noticia si se quiere sobre todo para la gente de Ushuaia de la capital fueguina porque se realizó el anuncio precisamente desde Nación de una inversión una inversión que tiene como objetivo poder pavimentar este tramo de 6 kilómetros que unen Ushuaia con el Parque Nacional con el Parque Nacional Tierra del Fuego como decimos son 6 kilómetros parece poco 6 kilómetros pero tiene que ver la importancia ¿no? ¿por qué hablamos de esto? me parece a mí ¿no? no es lo mismo hacer 6 kilómetros en una ruta que está pavimentada y que funciona bien a 6 kilómetros en una ruta en donde te podés encontrar con cualquier cosa y que muchas veces va más allá de los cuidados tiene que ver con la cuestión climática que se vive en este sector de la provincia siempre decimos lo mismo nos acercamos a lo que es el sector de la montaña nos alejamos un poco el clima va cambiando y esto ¿qué genera? bueno no sé que te encuentres con lluvia que te encuentres con nieve que esa misma situación genere que la ruta esté en malas condiciones entonces es importante este anuncio que se realizó el objetivo como decíamos es poder pavimentar estos 6 kilómetros que unen Ushuaia con el Parque Nacional Tierra del Fuego y además también se va a hacer en la entrada en la parte donde se llega ya al parque unas cabinas y la idea es pavimentar también alrededor de 600 metros de ahí para hacer la distribución exacto la distribución tipo un playón podríamos decir para ser un poquito más claro que está muy bueno porque esto es un plan que obviamente que se hizo y va a ser en los parques nacionales de Talampaya en Tierra del Fuego y en El Palmar en esos 3 lugares se va a hacer algo similar sería en Tierra del Fuego en La Rioja y en Entre Ríos entonces esto es un plan nacional que lo que busca precisamente es poder devolver de alguna manera aquello que no se había dado en los últimos tiempos a estos sectores que por supuesto tienen un fin turístico y tienen que ver con un patrimonio de la provincia y del país que bueno gente de todo el mundo disfruta recordemos que Ushuaia es un caso muy particular en donde llega gente absolutamente de todas partes del mundo y que está bueno esto creo que a vos te pasa cuando vas de vacaciones decir bueno voy a tal lugar que las rutas estén bien que se pueda acceder más allá del clima más allá de que pueda haber frío nieve o viento eso no lo podés manejar lo que si podés manejar es el tema de los accesos y en este caso estamos hablando de 6 kilómetros que si bien es poco es muy importante si es la puerta de entrada podríamos decir cualquier turista que viene a Tierra del Fuego obviamente que va a ir a conocer el parque nacional y es después las fotos es todo y es una forma de que sea más accesible llegar más fácil hay muchos ciclistas que también van a este lugar y bueno que mejor hacerlo estos 6 kilómetros que esté en buenas condiciones del camino totalmente bien estamos pasamos la primera hora ya de programa voló nuevamente este viernes con muchos temas muchos temas vamos a continuar hablando de proyectos de ley uno que se convirtió precisamente en ley en esta madrugada vamos a hablar un poco de la ley de góndola flaco algo que veníamos hablando también con la nutricionista en el último tiempo y vamos a tener más deporte también hay más deportes nos queda todavía algo de mountain bike y también sobre automovilismo bueno pausa ya venimos bueno flaco lo decíamos fue aprobado en el congreso de la nación hoy muy temprano a las 5 de la mañana por ahí teníamos la posibilidad de haber algunos tweets de algunos diputados que estuvieron participando también estuvo en este caso el ministro de educación de la nación nicolás trota y se trata precisamente de lo que hoy es la ley de educación ambiental integral ahí vemos la participación de algunos de algunos fueguinos alcanzo a ver desde acá a María Eugenia Duré ¿no es cierto? sí bueno hubo una gran participación tenemos que decirlos decirlo a esta hora de la mañana fue aprobado por unanimidad algo que que no suele pasar pero que fue aprobado por unanimidad un buen gesto en este caso tanto desde el sector oficialista como desde el sector opositor y por qué por qué es importante esto porque se habla de lo que es hoy la ley de educación ambiental integral hablar de educación hablar de la cuestión ambiental y que sea de manera integral son tres palabras si se quiere positivas ¿no? ¿quién no está de acuerdo en que la cuestión ambiental es un tema de interés para todos? quizá no ahora quizá nosotros nosotros no vemos ahora pero sí para las próximas generaciones ¿no? siempre decimos que queremos dejarle a nuestros hijos un mundo un poquito más lindo ¿no? bueno la cuestión ambiental integral es decir que abarque los diferentes aspectos porque esto también nosotros a veces tratamos de ser críticos con este tema de nada sirve un proyecto o una ley que sea muy muy linda desde lo escrito desde la presentación si después no puede hacerse realidad ¿no? o si no involucra a todas las partes que debe involucrar para que esto se haga realidad este es el objetivo del proyecto que ya fue presentado es ley es ley en el congreso aprobado por unanimidad voy a leer un poquito porque esto esto es nuevo esto es nuevo pero es interesante porque seguramente va a marcar después un montón de pautas no solo en el estudio porque tiene que ver con la educación sino también en lo laboral en lo ambiental es algo que va a atravesar absolutamente todos los ámbitos y esto es esto es fundamental dice la iniciativa pretende que los estudiantes de todos los niveles del país puedan adoptar un enfoque que permita comprender la interdependencia de los elementos que conforman e interactúan en el ambiente lo que hablábamos de la cuestión integral en este caso el proyecto aprobado como decíamos con 58 votos de los legisladores presentes es decir no estuvieron todos los legisladores los diputados pero todos votaron positivo todos votaron positivo exactamente pretende que los estudiantes puedan adoptar un enfoque que permita comprender la interdependencia de todos los elementos que conforman e interactúan en el ambiente el respeto y el valor de la biodiversidad la equidad el reconocimiento de la diversidad cultural el cuidado del patrimonio natural y cultural y el ejercicio del derecho a un ambiente sano que no es poco que no es poco empezar a trabajar sobre esas cosas sobre todo desde la educación es por eso que ahí se crea lo que es el NEI que es la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral y que va a estar en este caso trabajando en conjunto para lo que es la educación formal la educación no formal por un lado va a tener al Ministerio de Educación de la Nación pero también va a tener al Ministerio de Ambiente de Nación trabajando de manera como dicen transversal con otras áreas que lo que van a buscar yo creo que esto todo esto se enmarca dentro de los que son los proyectos para la Agenda 2030 muchas veces se hablaba ¿no es cierto? esta agenda que tiene a nivel mundial que tienen a nivel mundial los países y que se plantean objetivos ¿no? cuando hablamos de plantear objetivos largoplacistas o al menos dentro de los 10 años podemos hablar de la Agenda 2030 y esto se enmarca dentro de esta Agenda después estaría bueno poder hablar en la semana con personas idóneas en este tema para poder ir evacuando dudas pero por lo pronto ya está aprobado como decíamos esto que es la Ley de Educación Integral Ambiental en nuestro país tuvo votos de la oposición pero también tuvo votos del oficialismo que esto también recordemos es una buena noticia ¿por qué? porque al momento después de realizar las articulaciones de poder llevar adelante las cosas quiere decir que va a haber un apoyo también si hubo un apoyo en la votación al menos se espera que así sea y sobre todo por los discursos que hubo yo tuve la posibilidad en este caso de escuchar el discurso de una legisladora opositora pero que decía precisamente que era importante poder dejar las diferencias de lado cuando son cuestiones de sentido común y que van a afectar a las próximas generaciones así que bueno en eso no podemos estar en desacuerdo porque es un tema puntual pero bueno lindo que se empiecen a tocar en un país como Argentina un país joven ¿no es cierto? todavía y en un país en el cual hay altísimos niveles de contaminación porque es la realidad hay altísimos niveles de contaminación que se empiece a trabajar en la educación al menos para como lo decimos poder dejar a las próximas generaciones un mundo un país un poquito mejor ¿no? sí obviamente que hay muchos casos que no tendría que haber oposición y oficialismo en casos así la política no tendría que intervenir o interferir en decisiones creo que es como vos decías algo que sirve para todos y por eso fue votado por todos tal cual tal cual es una cuestión de sentido común aunque a veces no se comparta y vamos a seguir hablando en este caso del ámbito educativo porque tenemos que mencionar un convenio que firma en este caso Mirgor con la UNTDF estos convenios como se le llaman de cooperación entre empresas y ámbito educativo y que tiene como como objetivo de alguna manera vincular ¿sí? y fomentar lo que es la promoción del estudio del empleo de la producción dentro de la provincia a ver nosotros muchas veces nos preguntamos ¿por qué? está esta carrera y por qué no está esta otra dentro de la provincia y muchas veces responde a qué a que tiene que ver con las necesidades que tiene la provincia ¿no? entonces una una provincia que es industrial o turística tiene que tener la carrera ¿no? carreras industriales referidas es decir carreras afines a esto y la otra la otra que siempre decimos es muchas veces cuando vas a a buscar un trabajo muy joven ¿no? todavía o recién recibido te encontrás con que te te están pidiendo no sé experiencia pero también te están pidiendo un título y demás lo cual ¿qué genera? bueno una serie de contradicciones ¿no? porque decís tenés que ser por ejemplo hasta 25 años pero tenés que tener experiencia ¿en qué momento tenés la experiencia si estabas estudiando y no podías? entonces lo que busca en este caso este convenio es poder acortar esas brechas que hay muchas veces entre lo que uno estudia con lo que después va a vivir en el mundo real ¿sí? y de alguna manera ir vinculando vinculando a los alumnos interesados con el ambiente de trabajo con el ambiente de trabajo que a veces es muy distinto a lo que aprendés en la teoría claro que muchas veces se dice esto ¿no? que te encontrás con otras cosas entre ellos entre ellos por ejemplo no sé si me ocurre el 5S ¿usted tiene idea de lo que es el 5S flaco? ¿nunca lo escuchó nombrar? no bueno es un sistema es un sistema filosófico japonés ¿sí? que se utiliza en muchas empresas en muchas empresas es por las S porque las 5 palabras empiezan con S pero básicamente implica la selección del material o de lo que tengas dentro de la fábrica el orden la limpieza el mantenimiento de la conducta ¿no? y vos decís bueno pero esto es una cuestión de sentido común lo selecciono lo ordeno se trabaja mucho en la estandarización ¿no? bueno entonces que los jóvenes que ingresan al momento de trabajar a una fábrica ya tengan un conocimiento de lo que es el 5S ¿no? de hecho lo hablábamos con la seguridad y la higiene ¿no es cierto? es algo que se puede aplicar en la casa es decir bueno a ver selecciono ¿qué tengo acá? zapatillas perfecto las ordeno ¿cómo las ordeno? no sé si me ocurre por color y después mantengo limpio y retroalimento esa filosofía es decir no espero a que se desordene todo para volver a acomodarlo sino que lo mantengo bueno esa filosofía más o menos es lo que se aplica a las empresas y es uno de los conocimientos que les están dando muchas veces a alumnos que están vinculados también ya desde la UNTDF estaban realizando este tipo de vinculaciones con el CENTEC el centro tecnológico de acá de la provincia que está en el parque industrial y muchas veces vos te encontrás con que esos lugares lo que tienen es un acercamiento a las tecnologías que se van a usar a futuro porque no nos olvidemos que muchas de las carreras que nosotros hoy estamos estudiando o avanzando sobre esas carreras quizá no sirvan para el futuro hay que ser entonces hoy en día lo que se busca es poder vincular a todos estos procesos de tecnología como se le llama 4.0 que va mucho lo hablamos también la automatización el estudio automatizado la hiperconectividad es decir la conexión misma la inteligencia artificial todos estos temas son los que están buscando vincular desde la UNTDF hacia los sectores productivos de la provincia y en este caso es Mirgor así que es una buena una buena noticia y seguramente nace de un pedido de los alumnos que estaban en esta situación de decir che todavía no estoy trabajando estoy estudiando pero quiero tener un acercamiento posiblemente esto se amplíe a otros sectores también porque obviamente las fábricas deben tener todas una forma de trabajo medianamente similar deben tener algo estandarizado de cómo se trabaja dentro de una fábrica pero también podemos hablar del petróleo podemos hablar de otros lugares donde estaría muy bueno que tenga algún convenio con los que están estudiando algo relacionado a esto que estamos hablando sí 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 totalmente totalmente porque beneficia como decimos a las futuras generaciones que hoy aparte se están preparando para esto exacto así que es fundamental tenerlas en cuenta y tenerlas en cuenta sobre todo en la preparación bien llegó un cargamento no llegó pero está por llegar ya me está mintiendo está por llegar en los próximos 60 días va a llegar ya salió de allá me parece que viene lento pero viene un cargamento de equipamiento ortopédico para Tierra del Fuego que lo están enviando desde Noruega una muy buena noticia porque es algo muy necesario y es algo que por ahí no es tan fácil de conseguir estos equipamientos ortopédicos para personas con discapacidades obviamente y es una una de las buenas noticias que teníamos para dar hoy ¿no? Sí, Schmidelfonder es el nombre de la asociación noruega que trabaja desde hace un tiempo y que Flaco tuve la posibilidad de ver una entrevista con Caballero es el apellido precisamente del director y hablaban de que vieron la necesidad vieron que ellos podían fabricar estas cosas y mandan muchísimo a Uruguay la gran mayoría el 80% de lo que han enviado ya lo han enviado a Uruguay a nuestro país vecino ¿no es cierto? pero como vos lo decís es una propuesta realmente tremenda que llega desde otras partes del mundo como para también un poquito romper ¿no es cierto? con esa creencia de que no nos tienen en cuenta o que no hay solidaridad no, no este es un ejemplo de que sí sí, obviamente y en 60 días aproximadamente va a estar llegando al puerto de Ushuaia así que bueno obviamente que este despacho que ya hizo Noruega el cargamento de equipamiento ortopédico y elementos para deporte adaptado ¿sí? como así equipamiento digital en carácter de donaciones esto eso es un extra aparte ¿no? no es que hubo que comprarlo directamente es una donación así que bueno buenísimo más que nada también hablando de los deportistas adaptados que necesitan bueno también viene apuntado a ellos sí, sí realmente es una muy buena noticia como decíamos el primer cargamento llegó a Argentina en el año 2020 bueno ahora se está esperando este segundo cargamento que estaría llegando aproximadamente en 60 días y sí realmente una muy buena propuesta una muy buena noticia la que tenemos que dar en el día de hoy sobre todo para los sectores que necesitan de esto y quizás están un tanto invisibilizados quizás hay mucha gente que necesita este tipo de tecnología por eso nace el pedido desde la Secretaría de Malvinas de acá de la provincia y bueno hay que esperar ahora los 60 días a que llegue bueno pero ya está en viaje y eso es lo que más nos interesa que en 60 días lo tenemos acá y se va a poder utilizar Darío ¿te parece que vayamos a una nueva pausa? nueva pausa ya 24 de las 2 de la tarde estamos haciendo este último en agenda de la semana último de esta semana y ya entrando al fin de semana y entrando a mitad de mes Flaco que viene rapidito rapidito pausa ya venimos le voy a pedir la calculadora generalmente trato de que no use el celular al aire para no perderse por ahí entra mucha información de afuera y uno se pierde de lo que está hablando pero le vamos a pedir que agarre la calculadora y tiene una lapicera usted ¿no? sí claro que sí bueno en la casa lo mismo por ahí es más fácil con el celular pero está bueno porque es para conocer tu índice de masa corporal el IMC que nosotros siempre hablamos qué interesante varias veces lo escuché pero nunca supe cómo se sacaba el cálculo para medir el IMC esto es muy fácil esto es muy fácil le recordamos a la gente que esto que están viendo es el código QR precisamente es para poder acceder a la televisión pública fueguina desde la TDA y la televisión digital abierta podés escanear directamente el código QR y te lleva a un video explicativo para saber cómo conectar tu televisor y poder tener la TDA que es televisión digital abierta gratuita obviamente donde ahí también tenés los canales de la TV pública fueguina y el fin de semana vas a poder ver partidos en vivo de fútbol tanto en Ushuaia como en Río Grande así que bueno si escaneas el código te va a explicar cómo poder instalar en tu tele no tenés que instalar nada directamente es habilitarlo hacer un escaneo del televisor en modo antena y ahí ya te habilita el canal buenísimo y yo estaba tratando de gestionar una antena no se necesita ya no se va mejor no ya está me quedé en el tiempo bueno tiene entonces ¿no es cierto? para sacar el índice de masa corporal tenemos la calculadora lapicera y papel bueno saque esta cuenta usted la cuenta es muy sencilla es peso dividido altura al cuadrado entonces lo primero que tendría que anotar usted es su peso ¿cuánto está pesando en este momento flaco? 80 ¿se sabe? 80 kilos 80 kilos buen buen peso 80 kilos bueno y entonces tiene ¿cuánto mide? 1,92 1,92 bueno 1,92 al cuadrado o 1,92 por 2 como más le guste 1,92 perdón no, no, no perdón 1,92 al cuadrado no, no por 2 1,92 por 1,92 1,92 por 1,92 ahí está ahora sí ya estaba 36,8 36,8 ¿pocámosle 37? bueno 37 entonces peso dijimos 80 kilos 80 dividido altura al cuadrado que sería 80 dividido 37 sí ¿cuánto le da? me da 2,16 2,21 21 21 ah bueno pero está muy por debajo muy por debajo para tener un nivel de como se dice de obesidad que lo meta dentro del grupo de riesgo hagamos una cosa pongamos a ver me voy a acordar de algún amigo 1,65 dijimos que es la altura 1,65 por 2 no, no por 1,65 ya me está cambiando el proceso 1,65 por 1,65 por 1,65 da 27,22 27,22 bueno y mide y pesa perdón 120 kilos bien entonces hacemos 120 dividido ¿cuánto le daba? 27,22 sí claro ahí me da 44 bien está muy por encima a ver así vos podés sacar en tu casa de todas maneras hay también un programita en la compu es muy sencillo en donde vos tenés que poner tu altura y tu peso para conocer el índice de masa corporal recordá recordá que si tenés 35 o más como en el segundo caso que estábamos poniendo de ejemplo claro entrás dentro del grupo de personas de riesgo y si tenés entre 18 y 59 años podés solicitar tu turno para vacunarte me quedé preocupado yo a ver vamos con el mío vamos de vuelta mi peso es 78 kilos en este momento bien 78 kilos sí estoy un poquito gordito me dicen y mi altura es un metro 75 por 1,75 por 1,75 por 1,75 nos da 30,6 bueno 30,6 entonces dijimos 78 dividido 30,6 sería 78 dividido 30,6 uh usted se vacunó no 25,4 le da a usted ah bueno estamos muy bien igual está dentro de 25,4 lo voy a anotar porque seguramente me lo va a preguntar más tarde gracias gracias está lejos está lejos evidentemente usted está en buena forma usted es deportista se cuida y acá están los resultados mire que hay gente que me conoce que está viendo y se está diciendo no es cierto está perdiendo credibilidad bueno si querés y si estás dentro de este rango recordá 35 o más con respecto al índice de masa corporal tenés que ingresar a tierradelfuego.gov.ar barra vacuna tdf te lo repito tierradelfuego.gov.ar barra vacuna tdf estás dentro del grupo de personas y tenés entre 18 y 59 que puede vacunarse que puede pedir la vacuna por esta condición es importantísimo importantísimo que lo tengas en cuenta muchas veces uno dice bueno pero no estoy tan gordito no estoy tan excedido esta es la cuenta que vos tenés que hacer para ver si podés acceder o no a la vacuna siempre y cuando es lo que quieras para cuidarte recordemos que esto es siempre voluntario bien buenísimo la verdad que no sabía cómo era la cuenta ahora ya me quedo mucho más tranquilo 21 es nada me voy a tener que preocupar por qué tengo tan poco dicen que pague el asado así subimos de peso ah bueno podría ser podría ser ahora lo charlamos si quieren el corte bueno tenemos más sí sí tenemos más sobre peteco carabajal lo ubica peteco carabajal santiagueño sí lo tengo lo tengo buena música productor cantante obviamente obviamente da gusto da gusto escucharlo en vivo lo vamos a tener de visita así dicen así dicen para el 25 de mayo bien cómo se ve en el 25 de mayo y es un día de festejo podríamos decir así que bueno la presencia de él obviamente que bienvenido sea totalmente esto va a ocurrir entonces en la casa de la cultura presentación especial de peteco carabajal tenemos un poquito de música para escucharlo se puede escuchar se puede subir en la casa de la cultura a ver un poquito qué bien que suena qué bueno los instrumentos la verdad que se escucha muy pero muy bien y en este caso va a estar el 25 de mayo entonces martes 25 de mayo a las 8 de la noche en la casa de la cultura un lugar realmente muy lindo muy querido por los riograndenses y que durante mucho tiempo ha albergado parte de la cultura fueguina en este caso bueno en el marco como decíamos del 25 de mayo va a ocurrir a las 20 horas se va a estar transmitiendo también a través de lo que es el facebook oficial si te lo digo es arroba municipio rga si vos querés verlo a través de la transmisión municipio rga es importantísimo importantísimo que ingreses para poder verlo seguramente con muy buena calidad y con varios shows flaco porque previo a lo que va a ser la presentación de peteco carabajal también va a haber artistas locales entre ellos y eso y tenemos muy buenos artistas locales si te voy a nombrar algunos de ellos que están a cargo también de los talleres si se trata de nicolás chazarreta y su banda el ballet flor de ceibo voces del sur el ballet el ballet soles que dejan huellas el grupo juvenil de danzas atahualpa y la academia francisco minquiol así que en tanto el cierre después va a estar a cargo de peteco carabajal seguramente el show más esperado pero previo vamos a tener la compañía como decíamos de artistas y de productores y de bailarines y músicos en general de la ciudad de Río Grande en el marco de este 25 de mayo si y hablando del 25 de mayo vamos a repetir algo que anunciamos ayer recuerden que el 24 no es feriado que fue una de las cosas que ayer salió para que no se acumulen días y que la gente pueda reunirse y salir a pasear o vacaciones o mini vacaciones para desincentivar dijeron esa es la palabra muy complicada para decirla por eso esperaba que me la diga usted como es desincentivar exactamente obviamente que claro si no teníamos sábado, domingo, lunes y martes feriado bueno el lunes va a ser un día laboral normal normal si va a ser feriado el 25 pero también está dentro de nuestra agenda anunciarte lo que se viene bien esto se da recordemos dentro de un plan nacional que acompaña a diferentes provincias y municipios del país en este tipo de actos culturales para de alguna manera si se quiere compensar la falta de tradición o de conservación de la tradición que hubo con respecto al gobierno nacional anterior ¿no es cierto? este es un poco el espíritu digamos por el cual se lanza a nivel nacional precisamente este programa festivales argentinos es el nombre del programa y hay si hay una convocatoria que llega por parte de acá de la ciudad de Río Grande del municipio de participar del Pericón ¿cómo se ve participando con un videito de 30 segundos? no sé ¿le hace o no le hace? no ya no ni me acuerdo cómo era en algún momento en la escuela bailábamos el Pericón porque era obligatorio había actos donde cada uno de los bailes típicos había que hacerlo no podías decir que no sí tal cual bueno el Pericón es un baile de varias parejas ¿no es cierto? 30 segundos tenés que enviarlo a infoculturarga arroba gmail.com ingresá a las redes sociales donde vas a encontrar por supuesto todos los datos pero bueno la linda noticia es que el 25 de mayo entonces en la Casa de la Cultura vamos a tener artistas locales en conmemoración del 25 con el cierre a cargo en este caso de Peteco Carabajal en vivo muy bueno y vamos a cambiar un poquito de tema vamos a meternos nuevamente en deportes y lo que hablábamos hace un rato se viene automovilismo en pista en el circuito de Río Grande noticia de último momento hace 9 minutos que salió la noticia no se va a permitir la entrada del público habíamos anunciado que el público podía ser del evento del formato autopúblico bueno el COE anunció que no es sin público directamente así que actividad del fin de semana en el autódromo de Río Grande van a estar las cuatro categorías el TC Fueguino el turismo pista la clase 2 y la clase 2 inyección van a estar corriendo en el circuito corto pero no va a tener presencia de público hasta el momento obviamente las inscripciones se estiró el tiempo de inscripción todavía están inscribiendo en la clase 2 hay 13 inscriptos y en la clase 2 inyección hay 14 seguramente el turismo pista va a tener un número de 15 18 autos el TC Fueguino alrededor de 10 autos va a haber un parque de alrededor de 50 autos en el autódromo donde se va a realizar el día sábado se hacen primero pruebas libres luego seguido a esto se hacen las clasificaciones y a la tarde va a haber series ¿sí? series de la clase 2 inyección y de la clase y del TC Fueguino ¿sí? el día domingo continúa la actividad donde van a ser las series de las otras dos categorías como es el turismo pista y la clase 2 y luego de esto se vienen obviamente las finales de cada una de las categorías primero va a salir la clase 2 inyección el turismo pista la clase 2 y la final obviamente como decíamos de la clase 2 que va a ser a 18 vueltas una actividad que gusta mucho lamentablemente el público no va a poder ser del evento noticia de hace minutos nada más pero bueno hasta el momento si vamos a hacer un pequeño repaso de los campeonatos del automovilismo en pista en la clase 2 el puntero es Juan Manuel Muzón seguido por Janina Osher a medio punto 57 puntos y medio Juan Manuel Muzón 57 puntos Janina Osher en la clase 2 inyección el puntero es Luis Arralde con 69 y Elías Batini está segundo con 67 puntos y medio en el TC Fueguino el puntero es el actual campeón Lucas Botán con 76 puntos seguido a un punto por la peña Proco Competición que dentro de este auto se turnan Franco Procopio y Guillermo Procopio padre e hijo hacen una y una bueno están a un punto del líder que es Lucas Botán y en el turismo pista en la primera posición está Ricardo Barría con 81 puntos y en el segundo lugar un señor Gustavo Cinglioni con 79 puntos así que bueno veremos cómo continúan las actividades este fin de semana y cómo siguen avanzando el campeonato recordamos que esta es la tercera fecha de la temporada se viene cumpliendo con los protocolos la primera fecha fue con auto público la segunda fecha fue sin público y bueno hoy anunciamos que la tercera fecha también va a ser sin público más de uno que estaba preparándose para ir a ver el automovilismo en pista lamentablemente no va a poder ser en esta oportunidad así que bueno por eso tenemos que seguir cuidándonos muchas actividades están siendo sin público como es el fútbol también así que bueno se suma a esto el automovilismo que muchos pensábamos que por ahí iba a ser con este auto público que bueno evidentemente no se puede bien cómo se prepara para el fin de semana le pregunto ¿bien? ¿estamos bien? sí, sí bien, bien, bien el auto ayer pudimos terminarlo ya está arriba del carro falta cargar combustible e ir para el autódromo nada más ¿las manos cómo están? las manos siempre están bien sí, sí obviamente lo único que sí están anunciando que el fin de semana va a estar húmedo eso cambia las condiciones obviamente uno en la categoría que corro yo se corre con cubiertas de calle entonces cualquier piso no dificulta pero las otras tres categorías que corren con cubiertas de pista que se llaman slick a ellos sí los complica porque si llega a estar húmedo o lloviendo tienen que poner una cubierta especial que es una cubierta que se llama ancorizada que es específicamente para piso húmedo ajá, bien así que hay que tener esos dos juegos de cubierta para poder esperar que el clima decida qué es lo que va a hacer a veces pasa de que hay que parar antes de largar una serie hacer el cambio de cubiertas y salir porque es muy peligroso andar arriba del piso húmedo con las cubiertas de piso seco bien, bien, bien bueno, mucho éxito para el fin de semana entonces se cuida y el lunes va a estar acá espero que sí sí, sí, obviamente nos vamos a cuidar lo buscamos no se preocupe toda la seguridad tenemos dentro de los vehículos usamos indumentaria inífuga en caso de un accidente de un vuelco tiene jaula antivuelco el auto todos los autos son requisitos fundamentales los autos pasan por una prueba estricta de control de la jaula de todos los elementos de seguridad y bueno eso da la seguridad de que en caso de algún accidente obviamente el piloto primero y principal esté en buenas condiciones ya me ha pasado estar de techo en algún momento y bajé como si nada no anduvieron bien las manos ahí bueno, recordamos entonces sin público este fin de semana sin público exactamente última pausa regreso tenemos más en agenda ya venimos minutos finales ya en este viernes y vamos a seguir hablando de deportes mucha actividad mucha actividad por suerte y sobre todo al aire libre flaco sí, sí obviamente como recién charlábamos con Manu Barrientos sobre el pedestrismo ahora vamos a charlar pero sobre Mountain Bike porque este fin de semana se va a realizar una competencia acá en Río Grande los intercolegiales pero vamos a hablar con la persona que lo está organizando para que nos cuente un poquito más sobre estos intercolegiales José Toranza veníamos haciendo teníamos la fecha programada para el campeonato intercolegial con los niños claro debido a todo lo que es de conocimiento público no vamos a hacer para los niños por el tema de la junta de gente y no queremos tener problemas y queremos poder hacer las fechas como corresponden entonces decidimos hacerlo para los grandes a partir de los 13 años que ya igual ahí hay chicos que van a la escuela ¿no? chicos que tienen cadetes y juveniles y bueno así que vamos a hacer todas las categorías que normalmente hacíamos en intercolegial para que demuestren a los niños que iban a participar cómo se prepara un ciclista cómo son las zapatillas el casco la vestimenta cosas que los niñitos van por primera vez en intercolegial y no lo saben claro entonces año a año siempre hemos decidido cuando teníamos la suerte de hacer con los niños que los grandes corran primero para que lo vean los niños bueno en esta oportunidad no vamos a poder tener los más pequeños pero sí ya los de 13 añitos para arriba que ya corren distancias mucho más largas claro y hablando de distancias José ¿cuáles son las distancias que van a recorrer este domingo? mirá la categoría juveniles Elite Master A y Master B van a recorrer casi 50 kilómetros oh qué buen número y después la categoría cadetes que los niños cadetes que tenemos que son de 14 15 añitos muy buen semillero sí todos pidieron correr en la de 50 kilómetros porque están muy bien preparados los pibes y se quieren fogear como le decimos en la jerga para cuando tengan que ir a competir afuera entonces accedimos a dejarle la posibilidad que se vayan probando y van a hacer los 50 kilómetros después bueno todavía está abierta la inscripción y si alguno de los chicos no quiere hacer los 50 es obvio que tiene para hacer 35 kilómetros igual que la categoría damas y la categoría Master C Master B y la categoría promocionales hacen 35 kilómetros y esta vez también incorporamos una categoría de cicloturismo ajá porque hay mucha gente nueva claro que hace cicloturismo bueno la única diferencia es el cicloturismo que le estamos más un tiempo y le ponemos un número a la bicicleta así que también tenemos hay un par de anotados y hay unos muchachos más que me escribieron hoy que se van a anotar esta tarde para hacer cicloturismo que hacen 25 kilómetros nada más bien bien bueno pero igual es muy bueno porque de esta manera también incorpora gente que no por ahí no quiere hacer la parte competitiva y lo hace como un hobby y también para medirse y ver si puede completar estos 25 kilómetros claro exactamente casualmente uno de un amigo digamos que siempre está en el taller y bueno su profesión es doctor el doctor Tello me decía el rodillo pero el cicloturismo José no no lleva tiempo sí pero es un paso que nosotros también queremos hacer para que se animen la gente que anda en bicicleta a poner un número en la bicicleta porque a veces a la gente le cuesta claro sí así que bueno bien ya no estoy igual José y cuál es el recorrido que van a realizar cuál es el sector de la ciudad que van a utilizar bueno por el tema de que obvio que tenemos la autorización del COE ¿no? bueno vamos a tomar la fiebre de todos los participantes tanto en la alargada como nos pide también el COE vamos a concentrar ahí en la zona de circunstancia tiene complementaria C ahí en la entrada del camino de la C el camino que va para María Betty como todos conocemos para María Betty ahí vamos a limitar un lugar que se van a quedar los auxilios y todos y los ciclistas una vez que le entregamos el número y se le toma la fiebre pasan para otro sector que vamos a ir de limitar en la ruta que ya van a quedar haciendo calentamiento previo vamos a estar ahí para hacer una alargada como corresponde la alargada van a ser capaz que alargan 3, 4 categorías o 2 categorías según la cantidad que lleguen a 20 bien entonces van a alargar así y vamos a ponerle un par de minutos de diferencia porque nos ríen todos juntos bien y ahí el recorrido es y el recorrido es los kilómetros que decimos claro bueno por ejemplo el cicloturismo va hasta la altura de los galpones viejos de esquila de la estancia viste cuando pasa la estancia un poquito más allá que hay unos galpones azules a la izquierda bueno ahí igual de todas maneras va de una persona que lo hace girar los chicos que hacen 35 kilómetros y las damas van hasta 7 kilómetros y medio aproximadamente pasando estancia mario y los que hacen los 50 kilómetros van hasta un lugar que dice calentador hay un ah si bueno lo tengo visto al lugar claro si si se que vos andás con los autos así que sabés muy bueno hasta ese lugar y ahí pegan la vuelta en cada uno de los puntos que pegan la vuelta hay una persona para que los para que los ciclistas no se equivoquen ¿verdad? claro claro bueno bueno buenísimo José queríamos tener tu palabra sabemos que todavía están inscribiendo que todavía no podemos tener el acceso a un número de inscriptos pero por lo general los eventos que siempre organizan ustedes junta mucha gente así que te deseamos mucha suerte para este fin de semana y nos decías el próximo fin de semana nuevamente está la segunda edición sí en la segunda la segunda competencia y ahí cerramos el campeonato sí por suerte se junta mucha gente pero bueno como dijimos ya a todos los correos les hemos avisado que vayan únicamente con un solo auxilio que respetemos y que nos sigamos cuidando entre todos porque es la única forma de que llevarlo mejor digamos esto no se ha terminado lamentablemente y bueno y para que podamos seguir haciendo competencias y brindándole a los corredores la posibilidad de hacer lo que les gusta que es anotarse y correr una carrera de bicicleta bueno es una cosa es entrenar entrenar y es lindo competir también claro que sí José ya es momento de cerrar así que te mandamos un fuerte abrazo y que tengas muy buenas tardes bueno muy buenas tardes gracias a ustedes y bueno y a disfrutar la naturaleza en bici gracias bien ahí teníamos la palabra de José Toranza el que está organizando esta competencia intercolegiales que va a tener su primera fecha este fin de semana y la segunda fecha y cierre de este mini campeonato el próximo 23 de mayo buena propuesta va a haber que andar en bici sobre todo teniendo en cuenta que se viene un nuevo aumento de nafta el lunes vamos a estar hablando de eso pero no que no se sorprendan sino que aparece antes el aumento si si no este fin de semana se espera el aumento así que por eso decimos el lunes vamos a estar hablando seguramente de este tema Flaco un placer como siempre cerramos la semana con muchos temas de los cuales estuvimos hablando temas que se van a estar ampliando seguramente en contacto y en la edición central del noticiero le parece nos encontramos el lunes que tenga buen fin de semana descanse y bueno éxitos para la carrera gracias 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 a ustedes por estar acompañándonos todos los días y gracias Darío por su augurio de suerte para el fin de semana un día lo voy a invitar para que vaya conmigo al autódromo bueno ahí estaremos nos encontramos el lunes que tengan un excelente fin de semana nos vemos chao chau 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 Gracias por ver el video.